Música Definitivo, y es importante porque de repente Que sabemos que es amistoso pero a fin de cuenta ni Veracruz ni la central y un niño Gran final Saludos a toda la gente que está en redes sociales, viene un centro de Veracruz, cuidado que puede ser peligroso el cabezazo Así es un ambiente muy cálido y además cuidado porque aquí viene Guido Pizarro que puede sacar el tiro por sector derecho Manda Guido Pizarro ese tiro que muy bien Pedro Galese se queda con Tocando hacia adelante, cuidado, esto es peligroso, el equipo de Veracruz viene, saca el tiro Tranquilo, con Hugo Ayala, André Pierguiñac con la posición del balón, puede tocar a Dueñas O puede mandar el balón filtrado para Javier Aquino, sigue controlando, Guiñac, viene Guiñac, André, 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 no, no la soltó Encontrar los hilos para su siguiente campaña Profe Vato y tratando de ahí acomodar Es que ya sabemos lo que se juega Veracruz Exacto Es decir, aquí se va Down Down entra al área, cuidado que puede disparar, hace el recorte, perfecto, que golazo Goooooool de Tigres Jürgen Down, estupendo recorte entrando al área por el lado derecho Recorte y se va el portero y se va el defensa y define de pierna izquierda bastante claro Esta jugada de Down yo creo que la debería practicar mucho más Esto es lo que se le da y esto es con lo que Tigres puede hacer daño a sus rivales Me parece que son las cosas, Vato, que Dam había dejado de hacer Lamentablemente el hecho lo comentaba yo previo a no sé cuál de los partidos de Liguilla Que Dam engancha hacia adentro y pega con Surdi hace un golazo Creo que fue contra Pumas Fue contra Pumas Lo habíamos comentado y Tigres no se debe de confiar tanto Hay que tener cuidado con la salida, ya Veracruz empieza a tratar de presionarle más la salida de Tigres Y qué bueno que le sirve, viene Guiñac solo, cuidado con el mano a mano Guiñac se quita al portero Gallese, lo agarra el portero Gallese y sin embargo Guiñac sigue Cruza el disparo y gol Gol de Tigres André Pierre Guiñac se quita la marca del portero y cruza el disparo Parecía que por ahí se podía complicar porque se abría mucho Y sin embargo desde casi la línea por ahí del área cruza el disparo y es el segundo para Tigres Es una técnica de golpeo de Guiñac muy buena porque Por poco, bueno, al momento de quitarse a Gallese parecía que perdía el equilibrio Pero alcanza a ver bien dónde está parado y bueno, el toque ese es perfecto Porque era difícil el ángulo que tenía Compañeros, estoy aquí con la gente de Zona Gol Sur Cuál frío, hace muchísimo calor el gol de Guiñac y el gol de Jurgendam Tienen a la afición de Tigres contenta, feliz El que trataba de hacer la presión por ahí en el centro del campo Viene este centro de Veracruz, cuidado que parecía que se complicaba De nueva cuenta y gol de Veracruz Gol de Veracruz Una salida y fue gol de Leo López Una salida La plantilla no la ha hecho, es algo importante por ahí La plantilla con la que cuentan los equipos y Tigres Pues una plantilla que puede jugar hasta dos torneos Y la otra cosa que es importante Chaca Rodríguez al parecer va a jugar un poquito más adelantado Como medio derecho en labores ofensivas Cuando ya arrancamos la segunda parte Bueno, vamos a, después del tiro libre Vamos a mandar unos saludos Claro, viene el tiro libre por parte de Lucas El Arayane Este que lo manda, peligroso A Andy Delort, a Quiñones, esta es una buena oportunidad Tocan con el gringo fuera del área Toca para el centro del campo Ahora trata con el chino El Arayane Que le puede pegar Y le pega con la pierna izquierda Pero le queda un poco rebotado Y ahora es fuera de lugar de Andy Tigres, dos por uno al Veracruz Con goles de Jurgen Damm Y goles también de André Pierre Guignac Cuidado que entra solo Damián Puede definir el partido Lo termina y lo choca con el portero Que le achicó bastante bien Centro peligroso que la tiene Delort Puede tocar a Julián Quiñones Ese es más de naturaleza como central Así es Cuidado que viene Veracruz Trataban de sorprender Para la familia de la Garza Monfort Y para el grupo del Regio Country Que da el saludo que están al pendiente Del juego de los Tigres Aquí en la transmisión A través de tigres.com.mx Cuando se está cobrando una falta Que rápidamente cobra Andy Delort Le queda al Quesos Fernández Se la deja Andy con un tiro potente Que saca Anotando un golazo, ¿no? Sí, son de las características que tiene Por parte del equipo de Veracruz Viene el zapatazo de Delort Que muy bien Muy bien Meletio Andy Ataja mal Por ahí se queda dolido De la mirar al equipo con todo Que se siga sintiendo este ambiente navideño Y de pasión futbolera, ¿no? Ahí te interrojo Tocando con Julián Quiñones Que puede abrir por sector derecho Muy bien Viene el centro Por parte del equipo de Tigres El Quesos Fernández Le queda ahí la bola Puede ser el último gol Ahí en el tiro De Quesos Fernández Que muy bien Rechaza la defensa Llega el centro Viene el centro de Lucas Elarayán Se levanta por ahí Miguel Herrera Muy bien el remate El tercer gol Cuando viene por sector izquierdo Damián Álvarez Puede mandar el centro Miguel Herrera Ahora El Chaca Rodríguez Cuando el árbitro No compensó nada Digo, no hubo en realidad Que compensar, ¿no?